Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Tomen el bloque B, de la GCC. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty, bajo la falda. Es una friki, no da la calma. Me le pego y se lo arroso por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Wow. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo para everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta. Y rápido me pongo pati. Siempre siento un criminal y no soy nati. Ella busca un tipo como Yao que le mete el organo. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y lo ve re fullete. Yeah. Yo te mando a buscar donde estés. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tú eres infanti. No te hagas la santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero ves del ghetto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto. Los nuestros discretos. Estos güeyos te jodan los FLO. W dime los flow. Tú gato mamo. Cuando me vio en la traviscola. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche. No trajo Gucci ni pantisita dolce. Hicimos un cazolón dentro de la porte. Pero después que me cucaste. Y me activaste. Tú te quitaste. Easy on me. Oh. Está escuchando los bellacos de la rima. Toda la gatita con el jizy haciendo fila. Se ponen las tetas pa'l lecho de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. You know. Le gusta salir tarde después de la trece activa. Todos los combos con la mano arriba. Villapi con botella sigue que la baby se activa. Bienvenida salpa. Arriba. Mucho maldante o mucha más. Arriba. Tanto que frontaste y te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Welcome to the house of Fletcher como Chen. SQ me tiene el beat de rehén. Usa pantallita en el paizón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo la melaza. Llega pa' quemarlo en la terraza. Arriba. Baby eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mamá eres Q. Lamberto. Tú eres hija pu. Todas bienvenidas al party. Mucho maldante o mucha más. Tanto que frontaste y te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maldante o mucha más. Tanto que frontaste y te quitaste. Tanto que frontaste y te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Tanto que frontaste y te quitaste. Bienvenidas al party. Mucho maldante o mucha más. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!